Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz De haber nacido en esta hermosa tierra del sol Donde el lindo mito inca prefiriendo morir Llegó a su raza la gran herencia de su valor Donde el lindo mito inca prefiriendo morir La gastronomía peruana sigue conquistando los paladares europeos En esta oportunidad en la ciudad de Milán, Italia Un restaurante de corazón y de alma peruana El restaurante de su mar Que se encuentra en el centro de la ciudad Muy cerca de San Loreto Donde nos va a presentar el día de hoy el dúo marino Además nos va a contar también un poco de su historia de éxito Como también todos los platos criollos y marinos Que tiene para ofrecer a toda la comunidad latina y peruana Residentes en Italia Conozcamos un poco más del restaurante de su madre Mira, vamos a cocinar un plato típico que siempre se pide de lunes a domingo El bismarino Se trata de bismarino Dos platos combinaditos de marisco Que se dicen con el arroz con marisco Y es bien pedido acá Si quieres pasa a la cocina para que veas Vamos en la cocina de Sumare Acá con el hombre, el cocinero número uno, Ramón Que se encarga de lo que es marisco Y platos criollos también que es fuerte Ahorita vamos a hacer platito Que es bismarino Que se trata de que el hombre va a preparar el cevichito Y acá tenemos al otro cocinero Que también es bravo En las dos especialidades Él va a hacer el arroz con marisco Ella se encarga de que esté listo el ceviche y el arroz con marisco juntos Para que se haga fresco a la mesa Ya tenemos sistemado la cantidad de 250 gramos de pescado pérsico fresco Como tú lo ves, ahí está a la luz Pescado fresco, clarito, rosadito Entonces, en primer lugar, yo le aplico lo que es la sal Un poquito de lo que es el culant Sí, y no puedo negar ni cambiar nada en la historia del ceviche Porque viene así Le agrego un poquito de ajo Ajito Sí Una base preparada por el señor Simón Lucea Y aquí está, ese es su placer Es mi gran apoyo Y en base a ello yo lo sustento bastante Le doy una Para que usted vea Ese naranjalito que es como que Es una base de que también viene ajo, apio Es como un ingrediente secreto, maestro A ti vamos a decir, es la base de Simón Es de Sumares Cierro, le agrego el limón Una cantidad Ahí está Le está agarrando colorcito ya, ¿no? Sí Mira Y le agrego Trabajamos bastante con el ajilismo No trabajamos con el rompoto Por eso quizás esto te da un sabor excelente Apropiado para lo que es el pecado de acá en la zona No mucho porque es picante Se da la cantidad normal y adecuada Dependiendo también, pues, como quiera Definitivamente, claro Lo piden normal, lo piden picante A veces sin picante Le echo lo que es la cebollita Ahí está Le agrego un poquito más de lo que es el limón En estos momentos lo vamos a probar lo que es la sal Excelente, un poquito más Y queda allí El mejor sabor de este ceviche en el restaurante es Sumares ¿Cuántos años en la cocina, mi hermano? Tengo de los 16 años trabajando en la cocina Y lo he estudiado en la cocina Ok, ok ¿Cómo así el gusto por cocinar? Por mediante amigos que me llevaron a trabajar al restaurante Y me gustó la cocina ¡Tú mismo eres! Ya, mira, acá vamos a hacer el arroz con marisco Y acá ya tenemos nuestros ingredientes, ¿no? Ya, lo que primero hacemos es Echar la mantequilla ¿A la mantequilla? Levantamos Ajá, levantamos Cuando la mantequilla se disuelve Le echamos lo que son los mariscos Los marijitos Y lo desglasamos con un poco de vino ¿Cuál es el secreto acá para que te salga bien la comida? Uy, el secreto es que lo hagas con amor ¿Con amor? Con amor y cariño, pasión a la cocina Ahí, ahí Como todo peruano, ¿no? Claro, justo Ya, le echamos nuestra salsa Ya Secreta de casa Ah, ya, ese es el secreto Secreto O sea, tenemos secreto para el ceviche Tenemos secreto para el arroz con marisco Para todo Ay, ay, ay Perfecto Ya sale su loncito, ¿ah? Sí, ya Está buenazo, mamá Y echamos nuestras verduras Ok Un poquito de fondo ¿Eso es? Un fondo de mariscos Un fondo de mariscos Sí ¿Como un caldito? Como un caldo ¿Como un caldo de rojo? Sí Más conocido como un caldo Así Y tenemos nuestra base Bueno, este es el secreto que se dice ¿Este es el secreto? Este es el secreto ¿No se puede decir que contiene esa parte? No, 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 eso no se dice a nadie Nada ¿Secreto de dónde? Solo de cada cocinero que ¿Sí? Sí, claro ¿Y tú lo has traído acá de su madre? Claro Y dejamos cocinar un poco con sus malos mariscos Ya Y le echamos el arroz Más o menos la cantidad Que viene a ser 250 De arroz Tiene que hacerse, no tiene que cocer Claro Sí, que agarre todo el sabor El arroz ¿No? De todo el marisco Acá bajamos el fuego No queremos que se queme Ya está ya, mera Ahora Vamos a emplatarlo ¿Vamos a emplatarlo? A ver Sí, sí A ver maestro Tú mismo eres Bueno, bien servido Para que rellene todo Todo el cliente Ay, ay, ay Ahí yo Agregamos La chinta Por súper toque A este platito Que es doble fusión Que solamente es para una persona Ah, es una sola persona Por eso está bien servidito También tenemos el orjibre de marisco Que también es para tres personas Pero ya lleva la jalea Y es un poquito más de abundante De ceviche y de arroz con marisco El mejor viz marino En De Sumare Bueno, pues ya nos encontramos acá En un restaurante de Sumare Para degustar este bis marino El plato de la casa de acá de Sumare Y nos encontramos en este momento Con Roger El representante Y la cara pues del restaurante Roger, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nada, gracias Gracias, gracias por venir Gracias por agradecer más bien a usted a tu página Nada, como hubiera gustado el platito Que ya creo que ya ha visto en vivo y en directo Todo fresco Siempre que estás acá invitado Quiero que para que pruebes el rico bis marino Este es el más pedido de todo el público Este es el más pedido De lunes a domingo De lunes a domingo Y es para una persona Ah, para una persona, ¿no? Es para una persona Sí, justo estábamos hablando con el cocinero Que lo hace bien servido Porque también al peruano No siendo especialistas Ustedes en comida peruana Exacto Porque el peruano, más que nada Tú sabes que el peruano come bien El típico peruano es comer bien No es el tipo europeo que come poquito Acá es que sirve bien Y rico Satisfecho el peruano Campeón Campeón A ver este El arroz con marisco El arroz con marisco A ver qué tal ¿Qué tal? Muy bueno Muy bueno Es cantidad de marisco como tú ves ¿Lo has visto? No es que hacemos básico arroz Ajá También tienen que probar lo que es marisco Claro Por eso es el plato de arroz con marisco Arroz con marisco Entonces Como es emplatado con el choclo peruano El camotito peruano es dulce Y el cevichito que es fresco Y su canchita Que viene acompañado Claro Vamos a combinar a ver el arroz con marisco Con el ceviche A ver qué tal Se vas a enamorar Está bien Claro Porque ya le combinas dos clases de marisco Que a veces el peruano es bien arrocero Claro Claro Porque a veces arroz con marisco A veces te piden el choclo Es decir porque el peruano es arrocero Claro O sea este plato tú lo puedes hacer Con arroz con marisco Le puedes hacer con choclo de marisco Exacto O si no Si gustas Si no gustas el arroz Puedes hacer con la jalea mixta Que es la fritura De marisco Puedes combinar el ceviche con la jalea Con la jalea mixta Que es toda clase de marisco Es al gusto de cliente Es al gusto Y los fines de semana Que es un bun El caldo de mote Que es buenazo El seco a la norteña Con sus frijoles También tenemos el pescado a lo macho Que es a base del pescado frito también Siempre el pescado entero El orata Más su salsa de marisco Que va encima Siempre acompañado con su arrocito Y su yuca Y su salsa criolla Como dice Como bien peruano Entonces también tenemos la orjiga de marisco Que es novedad también Que es para dos personas También tenemos la leche pilga Que también es bien pedido La clásica Es como entrada Tiene acompañada con sus chicharrones de pescado Leche de pantera Conchas negras Muy bien Tenemos parihuelas Tiene tres platos nuevos acá Exacto Siempre hay novedad Probando a ver el gusto del cliente Claro Y en platos criollos Que tenemos, Roger Uy, criollos Uy, tenemos el clásico Es el lomo saltado Ya El pañarín saltado criollo El seco de cabrito Que siempre es sábado y domingo Y día es festivo Ya Que preparamos el seco de cabrito Con sus frejoles Su yuca y su salsa criolla Como todo peruano Como tiene que ser También el arroz con pollo Acompañado con su papa la huancaína Ah También el caldo de mote Que es bien pedido Ya O si no También el Como se llama El caldo de gallina, ¿no? Es más clásico, ¿no? Ajá El pollo a la brasa O el mostrito Que es el cuarto pollo Que es papa frita Ensalada Y más un chaupa Y su latín de corazón Esa es la promoción del mostrito ¿El mostrito? El mostrito Esa es la base del mostrito Es el plato El plato típico Del mostrito de Perú O sea, que acá no hay pierdo Te vas contento Hasta Hasta No se la ganta Para llevarse un día Acá De sumares no hay pierdo Definitivamente Pueden encontrarlo ustedes En sus tres locales En vía Pagoba 31 Vía Peu Monte Chincua En Chinicelo Bálsamo Exacto Y el full truck ¿Dónde se encuentra? En vía Julio Testi ¿Fuio Testi? 140 Julio Testi 140 Chinicelo Bálsamo Full truck En el madrugada también La de esa a partir de las 7 Fino hasta las 6 de la mañana Ahí está Sobre todo la gente Que está con la pesada Claro Se viene de la fiesta Claro Sales tú de la fiesta Con los amistades Y quieren seguirla Ya tú sabes dónde ir Envía Julio Testi 140 En Chinicelo Bálsamo Ahí vas a encontrar Los mejores asados Los mejores paninos Las salamela El pan con pollo Mostrito Hasta lomo Hasta comida Nosotros andamos por todos lados Acá en Desumare Todo lo que es fresco Es bueno Eso es lo importante De acá en Desumare Importantísimo Es todo Todo lo que sale de la cocina Es fresco Aunque el pollo Lo hacemos el mismo día Las papas En los platos criollos En los platos mariscos Todo lo se hace al momento Ahora veo que También han decorado Con el ambiente de Halloween Mi hermano Hacen actividades Ahora estamos Estamos viendo acá Que por fiesta Por fiesta Fiesta criolla Y por Halloween Es un Halloween criollo Exacto Un mix Ya Entonces Para que Porque somos bien peruanos También tiene que ver Criollo Obviamente Música criolla Entonces vamos a invitar Unos cantantes A que se sientan cómodos Los clientes Escuchen su música Un ambiente familiar Un ambiente tranquilo Cómodo Agradable Un ambiente peruano Y pues siempre decorado Con las fiestas respectivas Es el día de la madre O el día de los enamorados Día del padre Fiesta patria Siempre va a tener Siempre va a tener un ambiente Donde va a estar decorado Siempre a la ocasión Ahora en Halloween También estamos reservando Los caramelitos Para todos los niños Va a haber sorpresa ¿Qué tenemos hoy en Halloween Mi hermano? Cuéntenos todo por favor Porque ya me entró la curiosidad Mira te digo que va a haber Te digo que va a haber sorpresa Lo que es para los niños En Halloween Para que nada Para los niños Que piden su dulce Cuando pasan por la calle Entonces acá Con gusto pueden entrar Y acá le damos Sus sorpresitas Que es una bolsita Todo un mixto de caramelos Es una sorpresita A los niños Este será el domingo O lunes El domingo Domingo O sea sábado, domingo y lunes Ah sábado, domingo y lunes O sea vamos a festejar Los tres días Entonces quedan cordialmente Invitados Toda la familia Al Halloween criollo Acá en De Sumare Que va a estos tres días Sábado, domingo y lunes Que sería sábado 29 Domingo 30 Y el lunes 31 de octubre Fecha central Del día de la canción criolla Y Halloween Halloween criollo Aquí en De Sumare A los clientes Más que nada A los clientes Que ya nos conocen Gente que nos quieren conocer O quieren venir Para este evento Que vamos a hacer en Halloween Los tres días Que ya lo anunció Que es sábado, domingo y lunes Más que nada Los días lunes y domingo Que es los días más especiales Que se va a hacer Halloween criollo Que va a haber Bueno cantantes Musica criolla Pastor La gente peruana Cordialmente De parte de Conquista Latino Nuevamente invitamos A todos los peruanos Que residen en Milán En Chinicelo Y en toda la región De Lombardía O si están fuera de Lombardía También en Torino Que si se dan una vuelta Por Milano Pueden venir Pues a degustar Los ricos platos Criollos y marinos En resumar Estazón original Del Perú Entonces pues Eso fue todo Gracias por ver este video Y hasta la próxima Chau chau Me vengan cuando Pongan su libertad Entonces uniendo alma Mente y corazón